La última imagen y la última hora de Julián Muñoz, aquí lo tenéis, declaraciones muy duras, tengo cáncer, galopante, lo vamos a ver todo, lo vamos a hablar, ya. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos, martes día 9 de abril, y con un catarro que tengo, yo ya no sé si es alergia o un resfriado, la verdad, pero me he levantado esta mañana, pero bastante mal, bastante mal, ya anoche ya me acosté fastidiado, pero es que esta mañana me he levantado, que parece que me ha pasado una apisonadora por encima, la verdad que muchísimos mocos, presión, dolor de cabeza, la verdad que... Oye, que no es que esté muy bien, pero la última hora de Julián Muñoz, mirad que hemos, sobre todo, a ver, yo vivo en Marbella, lo sabéis, y Julián Muñoz fue el alcalde de Marbella, Julián Muñoz fue conocido a nivel nacional realmente ya no por ser alcalde de Marbella, sino por ser el novio de Isabel Pantoja. Mirad que hemos hablado de Julián Muñoz. En estas últimas semanas salió la noticia de que estaba ingresado en el hospital, que estaba en una situación bastante dramática, las cosas como son. Es verdad que nosotros sabemos, la prensa sabemos perfectamente lo que le pasa a Julián Muñoz. Y es verdad que ayer nos sorprendió el programa de Tardear, con unas imágenes, con unas imágenes donde se veía a Julián Muñoz. Muy mal. Imágenes que podéis ver aquí ahora, estas fotografías. Y que realmente, menos en esta fotografía, esto lo ha publicado la revista Diez Minutos, en esta fotografía que está sonriendo y saludando. Que por cierto, esta fotografía, el valor que tiene esta fotografía es que está con la actual pareja de Maite Sardiva, que era su mujer antiguamente. Ahora mismo es su ex mujer. Y aquí lo vemos junto a la pareja actual de ella. Pero es verdad que la imagen de Julián Muñoz, las últimas imágenes que tenemos hasta el momento, la visteis aquí en este canal, porque la realizamos nosotros hace cuestión de dos meses y pico, más o menos, o tres. Y es verdad que en muy poco tiempo, en muy poco tiempo, vemos a un Julián Muñoz muy demacrado. En muy poco tiempo, lo vuelvo a repetir. Pero yo voy, yo voy más allá. Voy más allá y os voy a contar lo que nadie sabe. Pero antes de eso, os quiero recordar que si no estáis suscritos a este canal, lo podéis hacer, es totalmente gratuito. En la pestañita de suscribirte, te suscribes seguidamente, le das un buen like para posicionar este vídeo para reconocer mi trabajo. Y después, que vas a tardar nada, dos segundos, le das a la pestañita donde hay una campanita y ahí activas todas las notificaciones. Así estarás informado de todo lo que pasa en el mundo del corazón, en el mundo del salseo, tanto nacional como internacionalmente. Que por cierto, hoy están todos los medios de comunicación con el juicio de Daniel Sancho. Nosotros tocaremos ese tema, como no puede ser de otra manera, pero lo tocaremos cuando haya algo que tocar. Ahora mismo, es verdad que estoy viendo varios programas de televisión esta mañana, como estoy así maluquillo, estoy en plan tranquilo. Y estoy viendo varios programas de televisión y le están dando la vuelta, le están dando la misma vuelta a la perdí, pero es que llevan toda la mañana porque no hay información. Es que ahora mismo todavía no hay ningún tipo de información. Ha empezado hoy el juicio, va a ser varios días, varias semanas de juicio. No sé, pero bueno, a ver, oye, que cada uno que haga lo que quiera, pero yo creo que hay que esperar a que haya informaciones, hay que esperar a que haya realmente algo que contar. Porque si no, al final caemos siempre en lo mismo, dale la vuelta a lo mismo, dale la vuelta a lo mismo. Pero vamos con este tema. A mí me ha sorprendido una cosa. Me sorprendió ayer cuando vi el programa Tardear, porque en el programa Tardear salió Vicente, el director de Vicente Sánchez, director de la revista Diez Minutos. Y así como lo hemos podido ver, estas imágenes son de la página web de Diez Minutos, aquí tenéis. Pero ayer por la tarde ya lo dijo Vicente, que al comprar esta fotografía ya los mismos fotógrafos, yo sé los fotógrafos que han hecho estas fotografías, evidentemente son de aquí de Marbella, son ex compañeros míos, compañeros míos. Y me ha sorprendido este titular, tengo cáncer galopante, pero me ha sorprendido porque este titular está sacado de una conversación del paparazzi con Julián Muñoz, un paparazzi que conoce a Julián Muñoz desde hace muchísimos años. Y a mí me, sabiéndolo como todos lo sabemos, lo que tiene Julián Muñoz, lo que padece Julián Muñoz, me parece muy triste, me parece muy triste. Se llame Julián Muñoz o se llame como se llame, no lo digo porque sea Julián Muñoz, ni muchísimo menos. Que yo entiendo el valor periodístico que pueden tener las imágenes, estas imágenes. Sí, oye puede tener, porque se ha hablado mucho de que está muy mal, de que ya no puede prácticamente andar, es verdad que ahí lo vemos de pie, pero realmente en muchas ocasiones va en sillita de ruedas y tal. Una cosa es hacerle una fotografía, tal, y otra cosa ya, a una persona que está en fase terminal. Es que vamos a ser claros, está en fase terminal, y que haya que preguntarle, y que él te tenga que decir, tengo cáncer galopante, de verdad, aunque lo diga, porque él lo dice fuera de cámara, no hay ninguna imagen que así lo podamos ver. Me parece muy feo, en este momento de la vida, cuando está tan mal, cuando realmente vemos lo que estamos viendo, y tenemos la información que tenemos, sobre todo los medios de comunicación, porque hay muchas cosas que no se han contado, porque no se pueden contar, las cosas de enfermedades no se pueden contar. Y a mí, que pasen estas cosas, de verdad, y no es por defender a Julián Muñoz, a mí Julián Muñoz nunca me ha dado nada, en la vida. Le he podido realizar fotografía, pero a mí nunca me ha regalado nada, cosa que a lo mejor a las personas que le han dado, que le han sacado este titular, que es muy buen titular, sí la ha dado, o le han dado, ¿no? Entonces, me parece de muy mal gusto, de muy mal gusto, de verdad. Oye, que se le haga la fotografía, bueno, pues tiene su, evidentemente, ahí tenemos la prueba, ayer por la tarde, en tardear, hoy en diez minutos, tiene su valor. Pero, que se le saque, perdón, es que tengo un catarro, que se le saque este titular, bajo mi punto de vista, bajo mi punto de vista, me parece de muy mal gusto. De muy mal gusto. Pero bueno, esto es lo que tenemos, estas son las últimas imágenes de un Julián Muñoz bastante mal. Nosotros seguiremos informando de todo lo que pase a lo largo del día de hoy. Aunque estemos malos, aquí estaremos al pie del cañón. Como siempre, os deseo, os deseo que paséis una feliz tarde. Bye, bye. Adiós. Te invito a ver algunos de nuestros vídeos. Muchísimas gracias. Adiós. 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 Gracias.